¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? Ahora vamos a ver un video que me da mucha gracia porque es que yo no sé cómo explicar esto la verdad. Yo creo que la única manera de poder explicar esto es un enredo que hace un tiempo había hecho un diputado de gana. En donde intenta explicar que nunca se va a pasar arena y que no le han ofrecido dinero y que nunca la va a volver a tomar de regreso o algo así. Bueno, ha pasado de ser primo hermano del nuevo representante de derechos humanos, del nuevo procurador. Miren, díganme si no son primos hermanos. Vean este video ustedes de hace algunos años. Vean, vean. Y prácticamente tengo un liderazgo en el departamento de Morazán ganado a pulso de trabajo. Y por lo tanto yo les digo, ni me he vendido con gana, ni me voy a volver a vender, ni me vendería con arena de regreso. Vean, porque ellos, lo que ellos quieren es volverme, como que decir, si yo agarre dinero en gana, pues que agarre dinero en arena. Bueno, díganme usted si no es un primo hermano de todo esto. Ahora usted vea el video de cómo el procurador intenta explicar que él nunca ha financiado al FBLN. Vea usted esta joya, esta joya de la internet. Veámoslo. Buenas noches a todos los medios presentes, al pueblo salvadoreño que nos ve y escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, he sido objeto durante este proceso de selección de diferentes presionamientos. Lamentablemente, ningún medio había tenido a bien escuchar al involucrado en este tema. Efectivamente, se me vinculó desde un inicio como financiista del FMLN y no he sido financiista del FMLN. Lo que ocurre es que en este país primero se afecta o se hace un comentario y luego se llama la protección del FMLN. En mi carácter profesional, como abogado, yo presté mis servicios profesionales para la Asamblea Legislativa. Fui contratado por la Asamblea Legislativa. En la contratación se me designó a una fracción en particular. Esa fue al FMLN. Y como ahora lo expresó una diputada, efectivamente dentro de los parámetros de contratación, se me dijo que si tenía voluntad de colaborar como retribución a la oportunidad de laborar para la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que ha pasado. Este servidor en ningún momento ha llegado a ningún partido político ofertando cantidades de dinero para considerarme financiista del FMLN. Eso no ha ocurrido. El término financiista está altamente alejado de la realidad. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, yo no sé si él quiso negar o quiso decir que si era financiista, pero de otras maneras y a modo de enredar. Porque, a ver, es que me cuesta entender. O sea, viene él y dice, yo nunca he sido financiista del FMLN. Sucede, dice, que yo entré a trabajar como abogado a la Asamblea. Me contrató la Asamblea. Y la Asamblea me dijo, anda a trabajar con el FMLN. Entonces, cuando yo llegué con el FMLN, el FMLN me pidió la renta. Así de fácil, en palabras sencillas, lo empezó a rentear y le dijo, mira, por trabajar aquí tenés que dar una cuota. Como los pandilleros. Y el vato dice, y bueno, ellos me dijeron que yo en agradecimiento de estar trabajando ahí tenía que soltar billetes. Y yo les retribuía una cuota para su partido. Y eso no es financiar. Entonces, ¿qué es? ¿Es financiar o es extorsión la que le estaban haciendo? Es que yo no, me cuesta entender este video. Es que lo he estado viendo una y otra y otra y otra vez. Y no entiendo. ¿Eso era una extorsión o era una colaboración? Porque llegan y le dice, imagínate, desde el punto que llega y le dice, es que yo no entiendo realmente. Dice, llego a trabajar, me contrata la Asamblea. Y la Asamblea me dice, andate con el FMLN. ¿Ustedes creen que el FMLN va a agarrar a cualquiera? Ni arena. Si yo voy, si yo entrara a la Asamblea a trabajar, ¿ustedes creen que ellos me van a contratar? Y ellos me van a decir, bueno, andate arena. Allá le faltan. Pues no, esos vatos solo contratan a sus allegados. Ellos no andan contratando a cualquier desconocido. Entonces, cuando él llega, le dicen, mira, la cosa es así, vato. Aquí vos pagas renta por trabajar. ¿Sí o no? Y el vato dice, no, pues sí, le voy a soltar billetes. Y le da. Eso en el modo callejero, así fue. Lo rentearon también al procurador. Y después se encabronan porque le dicen que se parecen a las pandillas y a las maras. O sea, ¿y cómo no quieren que haya maras en el país si los aprendieron del FMLN y de arena? ¿Cómo no quieren? Es que es ridículo. Entonces, después viene él y dice, bueno, entonces ellos me pidieron una colaboración para el FMLN. Y yo, pues cada mes le colaboraba porque yo trabajaba ahí. Pero yo no soy financista. Entonces, explíqueme usted, ¿qué puta es eso entonces? No sé, debe ser. Yo les digo, es primo hermano de este diputado de Gana ahora. Que dice, y yo no me he vendido y tampoco lo voy a volver a hacer de regreso. Primos hermanos, primos hermanos. Así que amigos, ahí está. El FMLN tiene su procurador. El fiscal tiene su partido. El arena tiene su fiscal general, Raúl Melara. Su, su es de él porque él lo puso. Y el FMLN tiene su procurador. Los dos tienen sus representaciones ahí. ¿A quiénes les van a lamer los huevos? Arena y el FMLN. Con los dos van a quedar bien. Que sigamos teniendo esperanza. Que Raúl Melara va a hacer algo. No sé, ya me parece una utopía la verdad. Pero bueno. Mi opinión, ustedes ya saben cuál es. Es perder el tiempo con un incompetente estúpido que solo está ahí para proteger a los arenacos. Muchas gracias por todo los bichos. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarnos del poder? ¿Cuántas?